¿Alguna vez has oído hablar del astrágalo? Es una planta medicinal asiática que se ha hecho súper famosa por su eficacia para fortalecer el sistema inmunológico y además otras afecciones y dolencias y ha comenzado a cultivarse en numerosas áreas geográficas. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más, soy Reme Navarro, farmacéutica y te invito a que te suscribas al canal y activen la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Algunos de los componentes del astrágalo tienen propiedades antitumorales, inmunostimulantes, hipotensoras, vasodilatadoras, diuréticas, cicatrizantes, analgésicas, antiinflamatorias, antibacterianas... Vamos, tiene esto un montón de propiedades. En base a estas propiedades pues tienen lugar distintos beneficios, entre los cuales los más importantes cuáles serían. Refuerza la inmunidad. Las propiedades del astrágalo pueden reducir las infecciones por bacterias, por virus, pero aunque esta planta estimula el sistema inmunitario, es importante recalcar que no está recomendada en quienes padecen trastornos autoinmunes. En enfermedad como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, no se debe utilizar sin supervisión médica. Asimismo, si una persona está consumiendo inmunodepresores, no debe de tomar astrágalo. En cambio, sí que está recomendado en personas que padecen enfermedades como por ejemplo el VIH. También nos ayuda a mejorar las afecciones cardíacas. El astrágalo favorece el flujo sanguíneo al dilatar los vasos y puede ser pues muy beneficioso para todos aquellos pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca. Otro de los beneficios del astrágalo es que reduce los síntomas de la miocarditis. También nos ayuda a controlar la glucosa. Existen evidencias científicas que dice que esta planta reduce los niveles de glucosa en sangre y también nos ayuda a mejorar su metabolismo. Favorece también el funcionamiento del riñón. De hecho, reduce la presencia de proteínas en la orina y el riesgo de padecer infecciones en personas que tienen por ejemplo una insuficiencia renal. También nos ayuda a reducir los síntomas de la alergia estacional. También nos ayuda a aumentar la energía. Todo esto combinado con otras plantas es perfecto para disminuir el cansancio. Por eso también es efectiva incluso en personas que padecen pues eso fatiga crónica, que están cansados constantemente. Y con esto llegaríamos ya al final del vídeo. He hecho un resumen súper súper cortito. No me digáis que no. Me gustaría que me dijerais si habíais oído hablar antes del astrágalo. Y como no, manita hacia arriba y seguidnos en redes sociales. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!